Luego de una reunión de sindicatos de salud de varios estados de la república que se realizó en Aguascalientes, trabajadores del Hospital Hidalgo presentaron una serie de peticiones que harán el reconocimiento de las autoridades, entre las que destacan que el bono COVID-19 sea para todos los trabajadores de la salud, seguro de vida, basificación para el personal de ayuda, que en muchos casos tienen hasta 11 años de servicio. En la que dejamos de ser solamente 1.100 trabajadores del Hospital Hidalgo y nos unimos ya cerca de 40.000 trabajadores de varios estados, que juntos sabemos que podemos encontrar muchísimas cosas. La intención de esto, de fortalecernos con la Cámara, de fortalecernos con el Senado, es entendemos como sindicatos, con este nuevo sindicalismo, que ya no solamente es pedir y pedir, sino también es trabajar, trabajar en conjunto. Sabemos que junto con ellos podemos proponer y legislar, de manera que el trabajador de la salud, en este momento, que es el momento en el que hemos sido golpeado, se vea beneficiado. Estoy convencido de que solo mediante la unidad, el trabajo coordinado, trabajo en equipo, trabajo que se manifiesten propuestas y soluciones para vencer los retos actuales del sector salud en Aguascalientes y México, saldrá adelante en estos difíciles momentos. En mencionada rueda de prensa, la senadora de la República, Marta Márquez, manifestó su apoyo a este gremio, que día con día expone su salud, por lo que dijo que se deben ejercer políticas públicas y acciones en beneficio de los trabajadores de este sector. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.